Buenos días, buenas tardes o buenas noches, nos saluda como siempre su hermano y amigo Carlos Bader. Este día nos hemos venido acá a un lugar muy bonito, como ven acá, es una pista de carrera, unos carros muy hermosos, miren, hemos traído a mi familia para que nos divertamos. Les voy a llevar imágenes para que vean como es bonito este lugar, les invito a que se queden en este video. Miren mi gente, este es el acto móvil en que nos vamos a montar, miren, mi hijo le va a hacer una toma ahí, miren. Primera experiencia de mi hijo pequeño, miren, salida de la cama. Hola. Primera experiencia, miren. Les invito a que se queden, va a estar bien emocionante esto. Miren. 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 Mis goingsos que son transangles. Miren. Dican. Posterior ح armed. Miren. Amor acones en 3itteermos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, le seguimos llevando imágenes muy bonitas, miren. Aquí va mi hijo. Bueno, mis dos hijos van acá, miren. Gracias. 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 Gracias.